...que va de año, el diésel se ha encarecido más de un 12% y la gasolina casi un 25%. Esto provoca que todo suba. El precio de los alimentos suma 18 meses de subida. Las patatas, por ejemplo, han subido un 20,5%, el azúcar casi un 43% y el aceite de oliva un 67%. Por estas fechas puede que a algunos ya les apetezca unos churros. Pues el año pasado la docena costaba 3 euros, ahora un euro y medio más. Eva Conde Corbal. Si lo hemos comprobado en esta churrería de Santiago de Compostela, tomar una docena de churros hoy aquí nos cuesta 4 euros con 30 céntimos. Esto es 1,30 más de lo que cobraba hace un año Borja en la churrería ambulante de su abuela. La subida de los ingredientes básicos con los que se elabora este producto, el aceite, la harina y el azúcar, sumada al incremento de las energías y los alquileres los tienen, como nos dicen, con las manos atadas para la subida de precios. Gracias. Gracias.